que está muy cerca, obviamente, de Tucumán, para que vean, hay mucho viento, nubes. Una nube de tierra que está ingresando a la ciudad de Metán, vemos que los trabajadores del campo han parado las máquinas, los tractores, atónitos, sorprendidos con esta situación, parece una, no sé... Una tromba marina, parece, ¿no? Tal cual, que se viene algo terrible, es una nube de tierra, un fenómeno increíble que se está dando en el límite entre Salta y Tucumán. Esto es en Metán, agradecemos los videos, por supuesto, que nos han enviado. Y ahí se puede ver desde la ruta, entonces, desde el otro lado, cómo se empieza a formar de a poquito, cómo se empieza a oscurecer, además, todo. Tiene que ver, entonces, con esta nube de tierra, de polvo, que está ingresando en la zona sur de la provincia de Salta, límite con la provincia de Tucumán. Bueno, y lo decía hace rato nuestro móvil de Tucumán, aquí fue tremenda la lluvia, nos decía que había aparecido un huracán, y lo que nosotros estamos observando, casualmente, en el límite con Tucumán, es esto lo que está pasando en Metán. Fíjense, maquinaria que ha quedado, la han dejado de lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!